Anteriormente en Cevichurros Show... ¡Qué pendejo! ¡No mames! Me acaba de hacer una chiquito... ¡Eh, güey! ¡Bájenme, güey! ¡Toma! ¡Ah! ¡Cierros de la verga! ¡Cierros! ¡Mira el pindijo! ¡Ah, güey! ¡Me ardió! ¡Trae alcohol! Es Ramón, güey. Sí, es Ramón. No, vayas a la verga. Vayas a la verga. Tú también, Cristian. No, güey. O sea, ¿por qué no la puedes? No, cállate. Ni te quiero ver para dos aquí. Ni a ti, ni a ti tampoco. Ni a ninguno de los tres, de los cuatro. Por chichosa. O sea, menos tú eres por chichosa. A mí nadie me asegura que lo que yo escuché era mentira. ¡Eh, qué rollo, amigos! Bienvenidos a un... Este güey no nos deja la verga ya grabar, güey. ¿Qué me gusta? ¡Blebes! Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos los Cevichurros. ¡Chao! ¡Avamos! ¡Blebes! Esta es la segunda parte. Bueno, en realidad es la primera porque estamos grabando el 24 Horas del Cristian encajuelado. Pero este es un video... Este, plebes, este es un video alterno de lo que estamos haciendo del 24 Horas. Este, plebes, es una broma a la chule, la cual ahorita como se pudieron dar cuenta en... ¡Hasta la chule a la verga! Como se pudieron dar cuenta, plebes, entonces, en el otro video yo dije que llegué a la casa del Cristian preguntando por él. Llegué borracho junto con el Ramón y junto con este güey, y en realidad ni siquiera estábamos tomando. Entonces, ahorita, le vamos a hacer creer a la Kenia que, pues, el Cristian... Que, pues, al Cristian... Llegamos por él ahí a Alonso. Nos lo llevamos. Nos fuimos a pistear. Entonces, le vamos a decir que andamos con unas viejas y, pues, plebes, esta madre se tiene que salir de control de más, la neta. Entonces, vamos a hacerle creer a la Kenia que, pues, este güey anda con unas morras junto con nosotros. Estamos pisteando. Ahorita, a ver si más noche a las 11 o 12 antes de que... Tú te lo vas a llevar para tu casa, ¿no? Entonces, pues, antes de eso, plebes... Sí, pues, es su carro. Él se lo tiene que llevar, ni modo. Así es este pedo. Cristian, ¿te vas a ir a dormir con este bueno? Está bien, pendejo. Plebes, entonces, pues, ahorita vamos... Ahorita, ¿qué hora es allá, güey? Ya son las 9.45 de la noche, plebes. Más o menos, ahorita como para las 12. Coménseme. No. Coménseme. Vamos a ir a la casa de la Kenia y, pues, ya hace un bien loco. Vamos preguntando por el Cristian. Y, pues, a ver qué sale ahorita. No sé, algo se me tiene que ocurrir, chilo, plebes. Así que, pues, sigan viendo esta broma a la Kenia. ¡Vámonos! No se miren a mis ilusos, güey. Ya viene calladito, plebes, a la vez, güey. No se miren, no se miren, güey. Necesito que... Cristian. Es un putero de sueño, ya la... Eh, güey, ábrame, güey. Ya, 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 ya. Para que le hable, yo también, a la vez, güey. Sí, la verdad es que sí. Güey, ya tienes ahorita... ¿Qué serán? ¿Qué te gustan, güey? El tiempo que tengas, güey. Ábrame ya, güey. Eh, güey, ya duérmete a las noches, güey. No mames, güey. Eh, güey, pero nadie, nadie lo ha marcado por ti, güey. Ahí, pues, un volante también. ¿Qué? ¿Qué? Cristian, güey. No mames, ha de tener tu teléfono saturado, la bestia, güey. Párate, párate, aquí tantito para... ¿Bueno? ¿Bueno? Sí. Yo sí. ¿Qué pedo? Oye, ¿qué pasó con el Cristian? ¿Se fue con ustedes o qué pasó? El Cristian... El Cristian aquí... No sé. ¿Cómo que no sabes? Vine al 8 y estoy viendo que está el carro aquí. Ni siquiera... O sea, ya le pregunté a los cajeros qué onda y no me... Me dijeron que no saben. Y el carro está aquí. El Cristian no es de irse y dejar el carro así. Si se va, siempre me lo deje y me dejan las llaves. ¿Era tú, Kenia? ¿Qué? Yo te voy a decir una cosa nomás. Dile dos. Dile dos. Mi amigo Cristian... Aquí está. ¡Uh! 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 Pásame... 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 Mira... El Cristian está comprando cerveza. Mira... ¿Dónde están? ¿Y con quién están? Por favor, dime. Estamos... Estamos aquí en Bumbillas. O sea... Escucha... Ya son las 11 de la noche y tú crees que no me voy a preocupar. ¿Dónde están? Están bien a gusto tomando. No me parece bien. Estamos... Estamos... Bumbillas. Bumbillas. ¿Qué es eso? Bumbillas. Las colonias Bumbillas. Bugambillas. Ándale. ¿Cómo se llama aquí? Pásame la Uber, Ramón. Eh... Ramón te quería decir una burta, güey. Eh, Kenia? Pues me puedes mandar la ubicación por WhatsApp, por favor. Dile... Dile... Dile que la quiere un chingo, la neta. No, no, no. ¿Dónde está Cristian? Dile la... ¡Te amo, mija! Aunque andemos con otras viejas. ¡Uh! Ahorita te hablo. Espérame. Me está entrando la llamada de mi vieja. Ahorita te marco. Ahorita te marco. Espérame. Ahorita te marco, Kenia. ¡Ya la he colgado! Dale, 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 güey. Eh, güey. No te escucho, güey. A ver, güey. Güey, no mames a la bestia, plebe. Esta madre está saliendo mejor de lo que pensamos. Así que, pues, plebes, sin más que decirles, sigan viendo este pinche video. ¡Ja, ja, 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 ja! Güey, está marque y marque a la bestia, güey. Como vieja machín, machín como mujer. ¡Uh! ¡Bueno! ¡Se chiqueda! Bueno, bueno. Bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién eres tú? Me pasas, me pasas, Cristian, por favor. Ya. O sea, yo no estoy jugando. Ustedes piensan que yo estoy jugando y yo no estoy jugando. O sea, ya es tarde. O sea, o sea, pero ¿quién eres? O sea, no sé quién eres No, quién eres tú, soy su esposa No, dime tú quién eres O sea, yo ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Igualada, ¿tú quién eres? Igual Igualada, ¿yo por qué igualada? O sea, Cristian es mi novio O sea, no puedo creer que me esté hablando alguien No, 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 espérate, espérate ¿Cómo va a ser tu novio? Disculpa Eso es imposible, eso es imposible O sea, disculpa A ver, ¿tú quién eres? Para empezar, preséntate Maleducada Soy su esposa, me llamo Kenny Soy su esposa Pásame un volte, Alexa Disculpa Ahorita te lo paso, yo sí O sea, lo que pasa es que fíjate nomás A mí me dijo que ya no Pásame un volte Así es Mucho gusto, dime Cristian ¿Qué te dijo? ¡Keyla, güey! No, ella me dijo que ya No, ella me dijo Él que no va a separar ¡Keyla, Cristian! ¿Qué es el regalito que tenemos? ¡Wow! No, no escuché No, habla Marrecio tú Juntos y tenemos dos hijos ¿Me escuchaste bien? Sí, sí me dijo que tiene dos hijos Pero me dijo que ya está separado Y sí le creo Porque tú me estás hablando Solamente para separarnos Nos quieres separar Es lo que pasa Yo tengo mucho tiempo conociéndonos A la verga No, déjala, güey Ponlo para que no escuche Si ustedes piensan que estoy jugando Y no estoy jugando Por favor, pásame a Cristian A la verga O sea, ¿por qué te pones así, muchacha? O sea, lo que fue ya fue O sea, ¿cómo quieres que me ponga? Pásamelo Le colgaste No mames, güey No mames A la verga No, no mames Cristian, güey Eh, güey, Cristian, güey No, güey, me siento bien perra Eh, güey, no No te mames, güey No te mames Si lloraba, güey Estaba llorando a la Kenia, güey No, no seguro, güey No mames, güey ¿Tú crees? No, no crees Ya que sepas que no va a haber pedo, güey Se te vincularon, pero Ya me iba a decir Ya, mi guisnate, pero Ya, sucio, si no eres mi guisnate No, güey, no, mira Si intentándose el corazón Hay que seguirle, güey Ni pedo Hay que seguirle, está bien, pendejo A ver, háblele a tu tío A ver, si lo puedo mirar Chupa el pa allá A ver, me da, loco Esto es tu mamado Lindo, hermoso Cristian Eh, güey, sáqueme ya, güey, de aquí, güey Ya, güey Esa mamada que están haciendo Ya, se están pasando de verga, güey No, está bien No, no, no Que está bien y que nada Es que está eso Con una ocasión especial De bromas pesadas Parte número A ver, sierra, sierra Sierra, está echando, está echando líquido A la verga Qué machinardi, güey Ah Cuánta máquina, güey No mames, güey Ya no lo aguantamos a la verga Qué trato horrible, güey Es lo que ha cantado Ya cámbiale a tu canción Si llega a marcar la canción No le contesten Nos bajamos del carro, güey Nos bajamos para que se pueda Para que Porque si no, güey Se va a dar cuenta Que este güey viene con nosotros Sí, no, sí Sí Sí, porque ya está haciendo Más escándalo a la verga Ya está bien Ay, que le dio cuerda, güey Sigue marcándolo Párate, párate, párate Va a colgar, va a colgar No, no, no La viste que plebe está madre La querida está marquimar Qué de masa, la viste Bueno Sí, bueno ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? ¿Otra vez tú? Oye, déjanos a gusto, hombre Déjanos pistear ¿Cómo quieres que le diga esto? ¿Para que me cagas de ti? Por favor, ¿me lo puedes pasar? O que sea No puedo pasártelo Anda, les pente Está comprando cerveza Lo mandé a comprarme cerveza Que me gusta a mí No me gusta hasta que compran ellos Él siempre me cumple todo Está andando hacia ti Cristian, güey La Kenia está grita y grita La verga, güey ¿Dónde te va a escuchar? No bajamos, güey Mira, para empezar Él no vino con una pistola en la cabeza Él vino por voluntad Porque yo le hablé Porque él hace todo lo que yo quiera Yo lo estoy jugando Ay, yo tampoco estoy jugando, muchacha O sea Tú no sé Tú Dime ¿Dónde está el Yossi? El Yossi El Yossi Anda con él Pásame, ¿dónde está, güey? ¡Uh! Ahí vienen ya Que te vayan a tirar Uno de primeras A tomar conmigo Cristian, güey Te metimos en un pedonón, güey No soy el que me presentaba Y ni quiero conocerte Ni quiero conocerte Chao, bye Chao, bye X No me importa No me importa Whatever, whatever Whatever Ok, sí ¡Vamos a abrirme, culgo! ¡No mames, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Inca, tu roya! Plebes, esta barra Está saliendo lo más verga que se puede Ahora sí ¡Esta barra! Este momento ¡Es épico! ¡La bestia, güey! ¡Es la broma más pasada, verga, del canal de ese bichurro! ¡Chau! ¿Vamos a seguir conmigo, güey? Vamos a seguir juntos ¡A la bestia, güey! ¡A la bestia, güey! ¡No mames, güey! ¡Estuvo bien cabrón esa, güey! ¡A la verga, ahora sí, güey! Amigos, son aproximadamente ya las 12 de la noche Ahorita... ¡A la bestia, güey! ¡A la bestia, güey! ¡A la bestia, güey! ¡A la bestia, güey! ¡No mames, güey! ¡Ya, güey! ¡Vienes, peluque! Y ahí tú, se acabó Mañana temprano Vamos a ir a la casa del... Vamos a ir a la casa del Cristian Y pues... Pues sigan viendo este video, Ples Porque esta... ¡No lo quiero ver para la casa! ¡Pues no nos vas a ver tú, güey! ¡No, pues no! ¡Bueve, está bien cabrón esta madre! ¡Ya, ya, ya! Nos pasamos del límite De un límite más allá todavía, güey Esta madre... No podemos parar ya, güey Ya, ya, ya lo he hecho, de hecho ya está Y pues ya le rompimos el corazón a la chule ¡No, mames, loco! ¡Eh, yo no fui, güey! En realidad fue el Ramón el que estaba... No, no, no Fue la muchacha, güey Yo no fui ¡Prétenle la llave del carro, pues! ¡Ibai! ¡Vas a ir conmigo! ¡Bleves, síganme en este video Porque mañana le continuamos a la gestionita ya Seguimos con el 24 Horas ¡Vámonos! Amigos, pues así empieza el día... El día de hoy en el video este Que estamos haciendo contra... Contra la chule más que nada La broma que le estamos haciendo El Christian, pues ya viene bien calladío Ya, creo que... Este güey, pues no le dio ni desayuno ni nada ¡Jajajaja! ¡Ojo, güey! ¡No le dije nada! ¡Ay, ay! Me quiere echar la culpa a mí, Ramón Y viene bien calladío y atrás ¡Bleves, pues aquí lo siguiente que vamos a hacer Para que la broma esté más, más... Más mejor todavía Le voy a marcar a la Kenia Le voy a marcar y pues lo voy a preguntar por él Le voy a decir ¡Ble, no has visto al Christian! No sé, a ver ahorita qué... ¿Qué le digo? Porque segura noche andaba con nosotros Pues entonces... Vamos a regalar, vamos a regalar ¡Pendiente, güey! No dormí a gusto, güey ¡No, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Bueno! Oye, Kenia ¿Quién? Un paro Pásame el Christian Es que le estoy marcando y no me contesta ¿Qué? Que si me puede pasar el Christian Es que le estoy marcando y no me contesta el güey ¿Cómo te ha pasado el Christian Que una noche andaba contigo? Eh, sí, andábamos juntos Pero, bueno... No, no, pues aquí en el que se lo está Yo si ni siquiera me llegó a dormir Ni siquiera se tomó la molestia de venir a dormir Ni de marcarme ni nada Oye, pero... Pues no sé Nosotros lo dejamos ahí en el... A donde estábamos Porque yo me vine como a las 3 de la mañana de allá Ah, no, pues que se quede allá de chingada Con la vieja que andaba aquí No lo quiero ¿Con quién? Que ni venga No, que ni venga Pues no se anda por una pinche vieja noche Ah, no mames Ah, no mames Si tú estabas con ellos Si tú estabas con ellos ¿Cómo es que no te pudiste haber dado cuenta? No, pues es que nosotros estábamos pisteando puro vato De hecho que... No, es cosa que a mí tampoco me interesa Pero, o sea, tú has de ver andado con viejas Y no me importa lo que tú hagas Pero lo que hace el Christian, sí No, eh... Que estaba con viejas Porque ahí se quede la chingada con la vieja que andaba Aquí ya no lo quiero Ya no lo quiero No, no, no Bueno, quién sabe qué pedo con el Christian Y no sabe dónde está entonces No, no sé Yo sí Ni siquiera me importa que se quede con la vieja que andaba Ya te lo dije Aquí no lo quiero Yo escuché muy claro anoche Yo escuché A lo mejor te equivocaste Con una morra Se quede la chingada con ella Yo aquí no lo quiero No mames El Christian la anda regando entonces machín ¿Cómo no vas a saber si me contestó la vieja de tu número? ¿De mi número? Eh, güey, ¿quién traía mi celular, güey, anoche? No, 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 Kine, no sé, la neta O sea, ni siquiera sabías que quien traía tu celular Así es de haber andado de ahogado yo Y ya, neta, por favor No me estés marcando Yo no sé dónde está el Christian No me interesa saber dónde está el Christian Y no, pues váyanse a la verga todos Tú también Bestia, por otro día, mi amor Bestia Eh, no mames, güey No mames, güey No mames, se lo viste Bueno, güey En sí se metió en pasta Sí, güey Sí lo metimos en una Mira, güey ¿Sabes qué? ¡Christian! ¿Qué? A ver, pégale ¿Y viene dormido o qué, verga? No sé, güey Y es que viene dormido, güey Porque hace rato que ni escucho nada, güey Preve, pues sigan viendo este video Porque puta madre Yo pienso que sí lo vamos a regresar ya, güey No, sí, güey Porque ya esta madre ya se pasó Mucho, güey Mucho, mucho, mucho Preve, sígan viendo Y valió, güey Me está marcando otra vez Bye, bye Acabamos de bajar al Christian Aquí lo acabamos de bajar Ahorita ya Y agarró el carro Sin decir palabra Nomás lo agarró Y se vino Entonces Sí, güey Nos mandó a la verga Vamos a su casa A la verga, que No sé cómo va a reaccionar la Kenia, güey También, güey Pero pues vamos para allá Y pues a ver qué pasa Ahorita lo vamos a seguir informando, plebes Un gato roya A ver, güey Ponte aquí, ponte aquí Para ver, güey Se ha bajado Cristian Sí, está grabando ya, güey Sí, está aguitando No te aguites, güey No, yo no agarró Nos tirábamos, güey Sí, lo dividimos ¿Qué pedo quitamos nosotros, güey? ¿Qué? No me estás haciendo así la mano Sácate, ¿no? Sí, me estoy quitando Vámonos 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 Vamos a decirle Dile, dile, dile Que pites tú, güey Toca de la puerta Ey, no, güey Disculpa, güey Tú, güey Deja de grabar Ya, loco Deja de grabar Ey, ¿qué ni? Ey, ¿qué ni? Éramos nosotros, güey La voz de la mujer Era el Ramón, güey Sí, el Ramón No, váyanse a la verga Váyanse a la verga Tú también, Cristian No, güey O sea, pues, pura, pues No, cállate Ni te quiero ver parado aquí Ni a ti, ni a ti tampoco A ninguno A los tres de los cuatro A ninguno Por chistoso Según ustedes Por chistoso A mí nadie me asegura Que lo que yo escuché Era mentira Yo, güey, está grabado Güey, pues, sí fui yo Mira, aguanta, aguanta, aguanta No, güey No, sí Sí, güey, que grababa Ten, cuídeme esta margen Amigos No sé cómo Cómo decir esto Y no sé No sé En realidad no sé Cómo expresarlo Más que nada El metidón de pata Que acabamos de pegar Pues yo, el Ramón Aquí, pues, mi compa Chío Este Puta madre, güey Como decir, güey Me sentía mal, güey Hace rato Me siento peor, güey O sea Sabemos todos Que se hacen bromas Y la verga Sí, sí, sí Pero no llegué A pensar, güey Que le voy a correr No, güey No, es que Es que igual Yo tampoco no pensé Que fuera a pasar eso Pues Yo pensé que ya Le íbamos a enseñar Los clips a la Kenny Y todo eso de madre Pero no O sea Nos corrió No nos dejó enseñarle nada Y pues sí se amargó Pues Yo sé que Mucha gente Pues va a decir Que Ah, que si ya saben Que se llevan ¿Por qué no aguanta? No, o sea Ya no se trató de eso Pues Yo siento que sí La culpa sí la tuvimos Pues más que nada Nosotros dos Que sí la cagamos, güey Y ahorita Pues el Christian No sé qué vaya a pasar Ya nos dejamos platicando, pues Vamos a tratar de solucionar esta madre De la mejor manera que se pueda Porque pues está cabrón No se pueden quedar así las cosas, amigos Y ahorita pues a ver qué hacemos A ver si le llamamos a la Kenia Y pues este video va a cerrar así De una manera pues mal Vaya Y pues Quédense a ver, ple Porque pues Hay más contenido Tenemos que sacar más Tenemos que ver en qué concluye todo esto Pues sigan viendo Si les gustó este video No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Suscribirse a este canal Si aún no lo han hecho En el video del 24 horas Pues hubo un detrás de cámaras Que fue el de este güey También aquí abajo Vamos a dejar la descripción del video ese Y pues sin más que decirle Yo soy su compa Yossi Su compa Ramochi Y su compa Pechi Vlog Y pues nos vemos en un próximo video Una disculpa Una disculpa Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Muchos critican